Música Pero que bien te suena, que bien te suena, que bien te suena, ay mi tan guapo que es de carrera Música Música Volví a estar llorando cuando salí de mi huelva, volví a estar llorando Y otro día en mi tierra mía, que solas de ir trasferando, con lo que yo te quería Música 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 Yo no digo que mi volta sea la de un recuerdo Yo no digo que mi volta tan solo mi voz Se tiene los mejores movimientos que ninguno a la otra quiere A lo largo de la tierra de los hombros Yo no digo que mi volta sea la de un recuerdo Que mi volta sea la de un recuerdo Que mi volta sea la de un recuerdo La rima te ha ido a la mejor Y ya no puedo ni sin ti Y sin ti, ay, no puedo más Y ya lo mío me va a matar ¡Vamos a matar! ¡Ale!